Música Pero está observando por las cámaras, por favor poned en su sitio al ciudadano que se encuentra en el triciclo Música A los señores que están con gorra, el señor que está subiéndose al poste, está siendo observado por las cámaras, está coordinando Policía Nacional Música Ayudando a que se pueda sentado, por favor estirase del sitio, se le está coordinando con una unidad de la Policía Nacional Música